Abrazalo ahí. Eso, eso, eso. Eso, eso. Dale, que quino con banana. Ahí, tu amor. Ahí, ¿qué? Yo me voy pa' la calle, oh, 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 oh. Yo me voy pa' la calle, oh, oh, oh. Yo me voy pa' la calle, oh, 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 oh. Yo me voy pa' la calle. Yo me voy pa'. Pa' oito. Ufre Grand. En el cero, необés. Me voy pa' la chanel Me voy pa' la chanel Eso